Intentaré poder decir lo que tú quieras para seguir Buscando una oportunidad, una salida donde escapar Evitando mentir a la gente que sé Que a mi lado siempre estará viendo la libertad Se ha desangrado este corazón, tan desgarrado con el dolor Mis ojos miran tras el cristal, pero se olvidan a dónde van Y descubres quizás, con toda tu pasión Valorando cada segundo el camino mejor Olvidé que la vida es un presagio que se va Sin pensar ni esperar Valorando cada segundo el camino mejor Evitando mentir a la gente que sé Olvidé que la vida es un presagio que se va Sin pensar ni esperar Nooo 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 Gracias por ver el video.